Música 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 Que vivir un violento Cuando se siente Quizás te azote Cuando te encuentres sobre su vientre estás parado De todo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás otra vez